y pues como ya notaron en el día de hoy tengo pues pues de mí yo con mi celular pero no se pone todo ahorita les mostré una cosa en el final del vídeo que yo ni sabía así que y chicos estamos en un nuevo vídeo para el canal en el de hoy como vieron en el título del vídeo el día de hoy te diré cómo tenéis una semilla inundada aquí dentro de la actualización de que la franqueza que son los días así que reclaman que es esta nueva actualización tal vez uno no lo sepan de través otros pero yo tenía que utilizaría de la nueva edición así que chicos que tenemos que hacer es como siempre y no se ha creado un nuevo y casi esto me mudo en un mundo nuevo vamos a generar a torio vamos a generar a torio si quieres que no se pierda creativo porque pues no es bueno como siempre acá la semilla no les va a dar a la primera así que no se acostumbren yo les voy a decir que no me va a dar a la primera pero éste se funciona y mete es un bug pero no funciona la primera y funcionará ahí a lo último pues no sé si esto lo voy a terminar grabando la noche o no sé así que vamos a poner 2 9 0 2 9 0 0 6 5 5 7 3 3 3 1 1 1 1 16 este sería el código vas a tener algo pero así es así que ahí y ahora íbamos a jugar no les va a dar la primera pues eso creo y no les da la primera comenten y si les da la primera digan soy afortunado entonces vamos a pegar hay debes hay una idea inundada pero a ver a ver chicos y chicos no nos ayudó a la primera así que tenemos que seguir esperando o es que para a ver vamos a ver si por acá vamos a coger un mapa ese es donde la utilización chicos vamos a coger un mapa mapa así entonces chicos como vemos no hay ningún no hay idea por acá así que tendremos que así así que pues bueno chicos vamos a dar hay ocho intento a ver si nos sale voy a hacer una corte porque no voy a grabar todo eso de los intentos así que pues bueno chicos y pues chicos al final me hizo yo intento 42 esto esto está en este momento como pueden ver son las 2 de la tarde yo grabé esto a las 9 o a las 8 y ya las horas yo voy a hacer así que y pues bueno chicos aquí estamos de vuelta y como pueden ver aquí está caliente así que pues bueno chicos como podemos ver acá esto está normal pero bueno chicos y pues yo voy a que estaba decorando estaba decorando por acá porque estaba diciendo una corte de unas cosas acá está pues bueno chicos acá había textuales arianos pero no está tan inundada porque es un bug así que esto es un bug de una semilla en realidad no debía aparecer una aldea inundada debía aparecer una aldea grande pero es un bug que apareció una aldea inundada así que decidiste a ir al canal así que pues chicos aquí estamos llegando al final de este video si les ha gustado pueden dejar su like y suscribirse al canal y recuerden chicos yo soy cactus yo soy cactus y nos vemos en un próximo video adiós chicos y y y y y y y Gracias.